y muy buenas a todos sean bienvenidos al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en el videojuego de alicia pan destructor y bueno habíamos quedado en esta parte en donde me había enfrentado a a uno de los tres fantasmas no soy seguro si ya ya quedó desbloqueado creo que sí el primer fantasma que derroté y se abría la segunda puerta de aquí para liberar al segundo fantasma sé que se encontraba atrapado por decirlo así y bueno veamos cómo nos va en el capítulo de hoy y bueno creo que estamos otra vez donde y ahora me atacan me atacan diferentes este enemigo no lo había visto desde hace rato el que es volador primero me saco de la sesión en el aire y luego si el fantasma vamos 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 listo creo que ah ok está esto pero está listo ya bien y ahora que tomen el anterior bien nos toca usar al al caballito de mar para guiarnos a donde tenemos que ir acá hay flores bien no veo pero qué está pasando creo que la oscuridad me hace daño es mi impresión o qué es lo que me estaba afectando y pero me quitó varias rosas ya voy ya voy eso sería la tercera y última ahorita me estaba atacando algo creo que si era estando en la oscuridad pero veamos si tal vez bueno vealo acá tengo pocas voy a entrar en el modo hysteria ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? me van a matar creo que listo voy a nada de morir y no y ahí está y ahí está ahí viene y otra ahí fue no muere ay no hay de mal de que sí me mato hoy otra vez me toca entrar a la tercera sí no sé por qué no murió en la tercera vez que la lo ataqué ella es para que hubiera muerto quedó a nada de morir seguramente no 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 es complicado esas sanguijuelas no dejan de salir y cuando señalo al cuando fijo al fantasma automáticamente me cambia no sé por qué a la a la sanguijuela más cercana y no puedo apuntarle bien no, no puede dar vea, se cambia listo uy, las aquicuelas molestas ya cuando lo tenía listo, por fin y no dejaban de salir sanguijuelas hasta que lo matara bueno, ahora intentemos guiarnos de la luz a ver si eso no nos hace daño esperemos al uy caballito si es la oscuridad caballito, muérale si es la oscuridad pero ahora, ¿dónde saltó? no ah… no 气 Vamos Me toca estar al lado del caballito de mar todo el tiempo O bueno, del espíritu tal vez, si quieras decirle así ¿Y ahora hacia dónde? Bien Eso, ya, llegamos Uh, casi que no Listo Muchas gracias Alice Que te vaya tan bien como nos ha ido a nosotros Levad anclas y dad velas marineros El amplio y glorioso mar es nuestro Uh, listo, liberados Tiene poca vida A Alicia en estos momentos Tengo que buscar algún Alguna No, nada Nada ¿Y ahora hacia dónde? Ni idea De volverme Veamos por acá, a ver si es Por aquí Puede ser Ah Hay cofres No hay nada más por acá Bueno, pues Vamos por otro camino Tal vez por allá Qué raro Me señala por allá Pero de allá vengo O será por acá No creo porque Pero entremos por acá Si veo un recuerdo No lo toco Porque la última vez Si recuerdan Se me bloqueó el juego Al tocar Ah, pero no Esta zona es diferente Bien Eso Recuperamos vida Bueno Vamos por allá Creo que sí podría ser por allá Caí en el borde Y me caí Por acá Bien Estas plataformas invisibles Están complicaditas Ok, listo Ahora Listo Es que este se mueve muy, muy rápido Un recuerdo de Alicia Pues no lo voy a tomar No es necesario ¿Qué hay por acá? No hay nada Ni cofres Ni nada Bueno Ay, no espera De una vuelta Este lugar ya Ay, no puede ser Que de una vuelta Sí Volvió al mismo lugar Donde estaba antes Entonces por acá no es Bueno, al menos Recoletamos algunos dientes Y recuperamos un poquito De De vida Y aquí ya Acabamos con estos tres Entonces Ahora ¿Para dónde? Aparecieron los fantasmas Dijeron que ya Que gracias Y se fueron ¿Y ahora? ¿Y algo que hacer por acá? No No entiendo Me señalan Allá Como si fuera la El lugar al que tengo que ir Pero no Di una vuelta No entiendo Se escucha como una ballena ¿No? Como un alarido Si es que de acá vengo ¿Caigo acá y luego para dónde? ¿Para acá? No entiendo Pero acá no puedo pasar Ah, vean Todo el tiempo Estuvo ahí No, no Uy Se estuvo cerca No 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 Se comó la sangre Ruina colosal ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. No, 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 me mato. No, no, no. Hay que destruir las máscaras. No, no, no me escapo de... ¿Cómo escapo de esa algarre? No, 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 no. 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 Creo que hay que destruir las máscaras y cuando él vaya a hacer ese agarre, simplemente correr. Ahí viene. Y se fue, ni siquiera lo mató. Supongo que hay que... Tal vez me den algún arma para enfrentarme a él, ¿no? Bueno, vamos. No he recobrado nada de vida. Necesito... Por acá no es. Necesito más vida. ¿Volvimos al teatro? Es mi impresión. Parece, ¿no? Creo. Pare que sí. El pulpo y la... Eso ha afinado. Las cosas. Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando. Lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Esparo y Corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo. Cada cual realiza su mental. Esta vida está llena de muertes fortuitas. Y de numerosas penas y vergüenzas. Muy pocos son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras. Abogados, asesinados. O si lo prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno. A nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar. Y puede empezar la hora de comer. Hora de comer. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. ¿Qué onda con esto? Fiestas mientras destruyen el País de las Maravillas. Yo no soy el enemigo que busca en esa mesa. He intentado ocultar esta pequeña parte del País de las Maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos revisar un papel. Eres un peor que la reina. Eres idiota o eres tu vida consumada. Pero ocurra lo que ocurra. Considera la posibilidad de que te han engañado, Alice. Y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde he salido? Llevo cuando tú. Y es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. ¡La muerte de un sueldo! ¡La bruta! ¡Quizás se pague! Eterno a R.J. ¡Eterno a R.J! Ah, ya volvimos a la realidad. Ah, ok, entonces. No sé a qué amo a Alice. La sangre me sabe a vil, Luis. ¿Y el animal que me ha sacudido, Nani? Ese asqueroso inútil está inconsciente. No está muerto y esa es la pena. ¿Qué quería? Lo que quieren todos. El dinero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones de Vilas y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lanza esos intropelios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les maté, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada. Rathcliff creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año el abogado perdió interés en su herencia cerdo valencioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura. Pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, con los ojos como platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca articuló un sonido irreconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. El conejito. ¿Te acuerdas? Rathcliff me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Wood les dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como él. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... Del maldito incendio nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Rathcliff escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Rathcliff es el abogado. El abogado de la familia, creo. Rathcliff. Bueno, ya estamos aquí en gameplay de nuevo con ella. En... De nuevo en la realidad. Esa parte de la ciudad parece ser más... Estrato alto. La gente viste mejor y no hay suciedad. No hay cosas en las calles. Sí, ¿quién es? Alice Lider, señor Rathcliff. Ah, no has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la altavoz. Bueno, ¿y aquí qué? Esto es un pergamino con personajes dibujados con tinta india que según Rathcliff inventaron los chinos hace miles de años mezclando jean, aceite de lámpara y gelatina de piel de asno y almíscli. Sabe muchas cosas. O el reloj. Rathcliff hace aburrido incluso lo más fascinante. Dice que la espada corvada es una katana Meitou del siglo VI y que la corta es una wakisashi. Ambas de los samuráis japoneses, ¿ok? A ver que al señor le gusta mucho lo que es lo oriental. Aquí está. Ah, sí, creo que sí es el abogado de la familia de Alicia. Usted tiene mi conejo. ¿No has olvidado los buenos modales? ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlich, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Ajá, la gata. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Convió una especie de trastorno psicótico. Pirómana. Uy, ¿qué es esto? Todos los enseres y efectos personales han desaparecido. Solo queda polvo, manchas y olor de tabaco. Ni rastro del informe del forense, ni tampoco de mi conejo. Maldita sea. Es el mismo lugar, pero... Abandonado, ¿cierto? O no me digan que todo el tiempo cuando estuvimos acá, el parapeto disuade a los ocupantes ilegales. Sin duda que no la ha vendido. Solo abandonado precipitadamente. No puedo cruzar por aquí, pero recuerdo que el lugar tenía una puerta trasera que daba a una callejuela. Entonces, ¿cómo entramos por acá? Ah, ¿qué? Pero ahora está nevando. Ah, mira, ese es el... La tortuga toro. ¿Ese es el país de las maravillas o es... La realidad, hay hongos grandotes. Yo creo que ya estamos en el país de las maravillas. Solo que Alicia se sigue viendo con la misma ropa. El tren. Parece una iglesia andante. Esta maldita ruina corrompe todo el país de las maravillas. Refugiándote de este perverso, quizás las cosas solo parezcan que se han ido al infierno. No eres tan buen embustero, ni yo tan estúpida. Aunque algunas catástrofes menos serían bienvenidas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple el infernal horario. Ponte en marcha el tiempo, no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, Gato. Búsquete otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. Pues bien. Valle de la muerte y... Al menos ya... Ya recupere... No hay rayos. Al menos ya recupere la... Vamos, vamos, arrojala. Ya recupere. Vamos, vamos. Así que, de acuerdo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 no muere, listo ya Uff, casi no cae ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El gran viaje Ahora por acá, sí Rosas, menos mal Porque estamos bajos de sangre No Ay, había un muro ahí No me dejó pasar Ok Bien Y ahora salto para acá Toca fumarle más Es evaporoso saliente Aunque parece tan frágil En su capacidad como yo confierta Aguantará tu persona Confía en mí Bien Y creo que esa es la base ¿Qué es eso? Una tetera Tetera con un reloj Cañón tetera El cañón tetera es muy eficaz frente a grupos de enemigos Cuanto más tiempo cargues el disparo mayor será la onda explosiva Se puede usar el cañón tetera para demoler la distancia de las superficies más frágiles Para pasar del molinillo de pimienta al cañón tetera a usar el botón Ok 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 Uy Super efectivo Ah, pero se recalienta Ah, ya estás Para eso es que necesitaba esta arma ¿Qué es eso? Ahí viene otra vez Vamos, saca las máscaras ¿Es eso? Toma Listo Murió Es súper resistente Bueno, rompamos acá cosas a ver si hay algo de interés Ah, parece que no Ah, una sanguijuela Eran... ¿Cuánto era para el...? 800 dientes para la espada ¡Fumale, Alicia! ¡Fumale! Ay, mira acá, esto se puede romper Ay, no, es un recuerdo Me encantaría ver los recuerdos en serio Pero no quiero arriesgarme de nuevo a que... A que el juego se trabe No sé por qué ocurrió A lo mejor es porque como modifiqué algunos archivos para que los subtítulos estuvieran más grandes Es posible que eso hiciera que pudiera algún error al momento de los recuerdos Toma... 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 ¿O serán todos, no? ¿No? 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 Tendremos... Más daño Que creo que es el arma más... más usada en general Listo Serán todos Usted fímele, Alicia Jeje eso por acá vamos maestra listo salto bien otra botella descubrí que las botellas son para desbloquear arte conceptual en el juego son coleccionables por decirlo así por donde será por allá creo que si ah ya entendí bien bien y otra vez a ustedes listo este cañón está súper buenísimo hace buen daño fallé listo cerca cerca pero no arrojala bloqueo bloqueo otra vez el patrón debe ser no es tan complicado muerto y estamos full de vida y tenemos suficientes para mejorar la espada uuuh queremos mejorar también el cañón tt está como bueno pero no primero la espada quiero tener más daño de de la espada por fall son muchos ataques en poco tiempo además uy me da más tiempo de hacer más ataques con la espada que con las otras armas son más lentas y a veces los enemigos se curen rápidamente listo ahora vamos por ahí si se dan cuenta que el color de de lo que hace la les daño que hace la espada favor para el cambio ahora es como como un color morado morado intenso bien listo muerto bueno a eso me refería algo más daño el cañón está pero no está nada mal hace buen daño muerto bueno otra vez plataformas invisibles y estuvo cerca otra vez esto Vamos Ahí viene Está atrapado A esto me refería A hacer más daño Listo ¿Ven? Fue mucho más sencillo Ah, yo sí decía Y no va a soltar nada Bien, 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 bien Uy, ya se ve como un portal ¡Ale, Alicia! ¡Puma! ¡O aspira! No se trata solo de ti, Alice Mira la destrucción que te rodea Piensa en la causa Después ven a verme Ah, no alcanza Bueno Ay, no, sí puedo alcanzar Hay plataformas invisibles Un recuerdo Sí Si es un recuerdo Lo siento Pero No quiero verlo Es más Sería un excelente incentivo Para los que Quieran después Probar ese juego Y desbloquear tal vez Más cositas Puedan ver Esto que haces acá Acabamos más rápido Con esa tetera Ahora hacemos mucho más daño Que al principio Que al principio del juego Pues sí Como les decía Si Después tienen la oportunidad Ya, vean El recuerdo No quiero Que otra vez se me vuelva a trabar el juego Y tener que volver a salir Es mejor evitarme esos problemas Igual los recuerdos No son súper trascendentales Simplemente son Pequeños Detalles Pequeños Curiosidades De la vida de Alicia Y cómo trato con las personas Del recuerdo ¿Te suena el dicho Fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños Con ese dicho Normalmente mientras tienen una pipa en la boca No te pediré que te tragues el humo Tan solo Deja que te envuelva Y la encogieron Creo que me van a llevar a otro Mundo Nuevo Sí Todos los El misterioso oriente Lo que iba a decir Tiene un estilo Ah, vean También Alicia Un estilo Oriental Debe ser Embasado en el lugar Donde vive El abogado De la familia De Alicia En ese Debe estar inspirado De este mundo Tal vez en la cabeza De Alicia Pero bueno amigos Quizás si exploramos este mundo Ya para el siguiente capítulo Y lo dejamos hasta aquí Por ahí Fue Un capítulo muy interesante Y ya obtenemos ahora Incluso nuevas armas Va a ser Muy bueno A enfrentarnos A los nuevos enemigos A ver como Como los desempeñamos con ellos Y pues bueno Muchas gracias a los que se quedaron A ver el video hasta el final A los que han dejado su like O a los que se han suscrito Y a los que no Muchas gracias Por tomarse el tiempo De ver el video Nos vemos hasta la próxima Y hasta luego